¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Un poco más a otra gente, a otro tipo de estudiantes. Una compañera me invitó a formar parte de este bachillerato. Yo en ese momento no sabía lo que era un bachillerato popular. Sabía que iba a trabajar con adultos y con gente que de algún modo había sido expulsada del sistema y que me parece que uno tiene una deuda con todos ellos. No tenía yo idea la verdad con qué me iba a encontrar. Era muy vago y cada día me va sorprendiendo cada vez más. Partimos de la idea que algunos creían que no sabían ni una palabra en inglés y yo de repente no hice más que agarrar una revista y empezar a recortar la cantidad de palabras que vemos en inglés como delivery, sale, mix. Entonces estuvimos analizando, ¿se acuerdan? Y tratando de buscar la palabra en castellano. Hola, Blanca, ¿qué tal? No importa. Ricky, tenés que darte un poco más de tiempo. Al Facebook. Voy a agregar al diálogo eso, tenés razón. Al preguntar al Facebook. Ok, entonces vamos a repasar, aprender a decir en inglés name, name, name. Acuérdense que en inglés se pronuncia distinto cómo se escribe. Name. My name is Eliana. What do you name? Y se saluda, ¿no? Ricardo. Hello, Ricardo. Hello, Amy. Bien, vamos bien, bien. A ver acá, chicas, cómo sale. Una pregunta. ¿Qué es tu? ¿Qué es tu? Tu nombre, what's your name? 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 En principio, mi prejuicio me hubiera dicho que para qué estudiar inglés, que no les iba a interesar. Por ejemplo, desde mi materia, ¿no? Pareciera que hay cosas más importantes que uno tiene que aprender. Sin embargo, me di cuenta que les encanta el idioma. Entonces, Ricardo es este y Noemí este. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Una mujer no importa. Entonces, vos te presentás y decís, ¿entendés? Sería, Ricky diría, my name? My name is Dioli. What's your name? Pito. Y saluda. Hello, Pito. Hello, Siyoti. Good. My name is Diego. What's your name? ¿Quién es? Palermo, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es lo Palermo? Yo lo veo. ¿Qué es lo Diego decía? Yo lo digo. Good. Very good. Lo principal, me parece, es tener en cuenta que uno trabaja con adultos que tienen mucha experiencia de vida, que hay muchas cosas que ellos saben, porque si bien no han terminado sus estudios, digamos, la vida les dio una experiencia y un conocimiento que uno a lo mejor no tiene. Entonces la idea es hacer un intercambio, aportar, digamos, lo que yo sé de la lengua extranjera y juntos tratar de, bueno, de aprender todos juntos y respetando los tiempos de los demás, respetando y todo lo que ellos ya traen. En realidad, además, en un idioma es así, cuando uno aprende otra lengua, hay que partir de la base de que uno ya tiene su propia lengua, tiene un montón de estructuras, entonces apoyarse en toda esa competencia que uno ya trae. Acá la competencia es mayor de los estudiantes porque además traen toda una experiencia de vida que me parece que hay que valorizar y rescatar. Entonces, y vamos al B, donde vamos a aprender los nombres de algunos países en inglés. ¿Alguien tiene algún abuelo? Tano. Claro, Tano, ¿de dónde? Where is? From Italy. Italy, very good. Bueno, Italy. No, mi familia es de Italia también, del sur. Italy. South America. Europe. Europe. Asia. Asia. África. África. Oceania. Oceania. Antártica. 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 Ok. Pusimos North America, South America, Europe. ¿Lo ubicaron? ¿Dónde está el Europe? Sí, es este. ¿Europa? ¿Sí? No, ahí está bien. ¿Bien? Muchas madres que quieren, les aparecen los chicos en la primaria que ya saben inglés y aparecía como un misterio la imposibilidad de no solo no poder ayudarlos, sino ver como un conocimiento que traían los chicos que para ellos estaba vedado. Bueno, este, qué sé yo, sacarle el velo y ver. Ah, ¿era esto? Tener una idea, una aproximación me parece que es muy valioso, digamos, que no están... Después a lo mejor les interesa o no, pero por lo menos tuvieron acceso a ver que no era tanto misterio. No puedo dejar de conmoverme de ver chicos que hasta hace poco no tenían la secundaria o habían perdido las esperanzas de tenerla, el interés, y bueno, hay muchos que ya iniciaron estudios terciarios. Cuando uno está dando clase en otro lado, remitirse a las cosas que suceden acá. Cuando estoy con mis hijos y a lo mejor ver cuántas posibilidades ellos tuvieron y a lo mejor chicos de la misma edad que ellos acá no las tuvieron, permanentemente uno carga estas prendas y te permiten para además reeditar todas situaciones de tu vida, repreguntarte cosas más allá del ámbito acá escolar.